Soy de la patria y de los arroyos y ñandutíes De la alpa y de a la filigrana y el gran coral Soy paraguaya, soy el fin pollo de esta tierra Soy la princesa leal que le decida el rima al cantar Soy la morena, dulce morena, la más graciosa La más hermosa porque mi canto es de amor y paz Mariposa que va volando con sus cantares Soy mensajera del ideal de mi Paraguay La patria mía no tiene igual que su radio, un petaro lunar Enamorada, viste del sol, primaveral La patria mía es de Paraguay, ñandutíes y de coral De los arroyos y del sol sale en su canta Soy la morena, dulce morena, la más graciosa La más hermosa porque mi canto es de amor y paz Soy mariposa que va volando con sus cantares Soy mensajera del ideal de mi Paraguay La patria mía no tiene igual que su radio, un petaro lunar ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!